La asambleísta Edgar Quesada tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, primeramente quiero solidarizarme con el pueblo Aikofan frente al asesinato del compañero Eduardo Mendúa, dirigente de la CONAI, quien por venir luchando por más de seis meses para que no ingresen a la explotación petrolera de 30 pozos a este sector de la comunidad COFAN. En donde el gobierno, en vez de escuchar a las comunidades, empezó a dividirlas y empezó a hacer que se confronten entre ellas. Seis veces que el gobierno no la escuchaba. Seis veces que no atendía los ministros. No atendía la gobernadora en la provincia de Sucumbidos. Pero hoy, en estos días, el día domingo que fue asesinado, ahí sí el gobierno nacional empieza a atender. Ahí sí Petroecuador, los ministros y los funcionarios del Estado empiezan a atender al pueblo COFAN. Por eso, presidente, antes de continuar y dentro de mi tiempo, le pido un minuto de silencio, presidente de la Asamblea, por el compañero Eduardo Mendúa, alto dirigente de la CONAE y dirigente del pueblo COFAN en la provincia de Sucumbidos. De paso, señor secretario, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedemos con un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, presidente. No podíamos dejar pasar aquello porque el gobierno trata de minimizar la muerte de un compañero frente a las resoluciones de la CONAE, en donde para tratar de dar solución detienen al canoero. Al canoero dice que es el responsable de la muerte, cuando el gobierno sabe que las responsables son las petroleras y este gobierno por no atender de manera oportuna el clamor del pueblo ecuatoriano. Si es que el gobierno hubiera atendido, Eduardo Mendúa aún estaría vivo. Y de la misma manera, a pocos horas o días de las resoluciones de la CONAE, entre una de ellas al no expansionismo de la zona petrolera y minera. Pero sin embargo, el gobierno ya anda asustado, diciendo se van al paro. Y en ningún momento se ha hablado de paro. Pero el gobierno ya está asustado solito, solito está viendo el paro. Al gobierno lo que se le ha llamado la atención y se le ha dicho, se rompe el diálogo por falta de seriedad en este gobierno nacional. Por eso, pedí ese minuto de silencio y que el gobierno entienda que no es que ha muerto cualquier ciudadano, no es que ha sido asesinado cualquier ciudadano, ha sido asesinado un alto dirigente de la CONAE. Si esto pasa con un alto dirigente, imagínense cualquier ciudadano de a pie. Por eso el gobierno tiene que asumir con responsabilidad la seguridad en el país. Paralelamente a aquello, también solidarizarme con nuestro compañero CONS Córdoba, quien quizás tengamos diferencias en las bancadas, pero es un compañero de la Amazonía, en donde ha sufrido un accidente y quien está un poco grave herido por el tema de la vialidad en la Amazonía. Eso es lo que nos tiene este gobierno abandonado en el tema de la vialidad. Eso es lo que dice que no tiene presupuesto, que no hay recursos, dice el gobierno nacional. Lo que no hay es voluntad política para solucionar los problemas. En un inicio nos decía que los responsables somos la Asamblea Nacional. Trataba de desprestigiar a como de lugar, pero nosotros le entregábamos las leyes y el gobierno lo que no hacía y lo que no ha hecho es asignar los recursos para solucionar los problemas del país. Y cómo no apoyar esta resolución del compañero Manuel Medina con justa razón, fierro urco. Aquí hay que ser muy sensatos y el gobierno debe entender algo que vamos a tener problemas más adelante en el tema de las consultas previas. El gobierno debe entender que debe consultarse. Claro, tenemos la ley del 2009, ley minera, en donde en ese entonces dejaron abiertas las puertas para hacer lo que quiera el gobierno que esté en ese momento. Por eso hoy tenemos el problema no solamente en fierro urco, sino en diferentes frentes. Más de 27 mil hectáreas de este páramo han sido concesionadas a compañías extranjeras, a multinacionales. Y hoy el gobierno utiliza las Fuerzas Armadas. Hoy el gobierno utiliza la Policía Nacional. Ahí sí hay recursos para dar protección a estas transnacionales. Pero mientras a nuestros hermanos y hermanas, ahí en la calle, son víctimas de sicariato, son víctimas de la delincuencia, ahí no existe policía, ahí no existen militares. Pero para brindar seguridad y protección, ahí sí existen los que necesiten estas empresas transnacionales. Por eso, mi estimado Medina, apoyaremos esta resolución con la finalidad que el gobierno entienda que hay que gobernar pensando en los 18 millones de ecuatorianos y no pensando en 2, 3, 4 multinacionales. Y esperemos que no suceda lo que sucedió hace cerca de 15 años con Claro y Movistar. Este gobierno tiene la responsabilidad de dar solución de manera integral. Yo creo que estos llamados de atención al gobierno, estas resoluciones, estos exhortos que hacemos, a veces al gobierno le vale, creo. Nosotros le hemos exhortado al gobierno que solucione el problema de vialidad, tampoco lo ha hecho. Le ha valido al gobierno. Tenemos más de un año abandonados, sucumbidos, y el gobierno le vale, no soluciona. Y después dice, queremos dialogar, queremos conversar, conversar con alguien que no escucha, conversar con alguien que no da respuestas. Como dijo el compañero de la Conalle, a veces perdemos el tiempo. Muchísimas gracias, presidente. Vuelvo a la palabra.